Tengo la influencia de mi padre, él fue socorrista hace muchos años de pequeña metralla cruz roja. Hoy 24 de junio celebramos el día de los héroes verdaderos, personas sin capa y sin superpoderes, muchas veces también sin paga. Personas que arriesgan su vida para rescatar a quien lo necesita, con herramientas que ayudan en situaciones de peligro. Pequeños centímetros que pueden hacer una diferencia para sacar a una persona. Hablamos de los socorristas y Salvador es uno de ellos. ¿Qué tipo de acciones puede intervenir un socorrista y qué tipo de acciones toman? En este caso víctimas atrapadas en accidentes automovilísticos, víctimas o personas que están atrapadas en incendios en casa, habitación o industria. Tenemos gente especializada en rescate en minas, en cuevas, técnicos en rescate en espacios confinados, rescate vertical, extracción vehicular. Actividad altruista que tiene como resultado muchas satisfacciones. El que tú puedas ayudar y ser la diferencia en el momento crítico de vida de alguien, te cambia la vida para siempre y tienes la oportunidad de ser la diferencia en ese momento de esas personas. Es una gran satisfacción. Pero también existe una vida detrás de estos héroes que usan casco y careta para salvar a otros. Soy ingeniero industrial por profesión, soy jefe de seguridad en una empresa de fundición de aluminio. Tengo 24 años de voluntario aquí en la institución. Salvador nos cuenta que una de las acciones que sabotean su labor son las llamadas de broma. Ya que las personas que deciden hacer esto roban la oportunidad a otras de recibir auxilio en una situación de vida o muerte. Con imágenes de Aldo Fabián Mascorro, Cabir Toquero, Azteca Noticias.